Hola soy EuroCock y el día de hoy les voy a enseñar cómo unirse a un servidor externo de Minecraft para consolas en la versión 1.19.71 Entonces nos vamos a ir aquí a jugar, de ahí nos vamos a ir amigos y luego de aquí tienen que agarrar su celular o el que ustedes quieran En la parte del celular que tenemos acá se van a ir a la Play Store y van a buscar MC Server Connector, yo por acá lo tengo Y obviamente ustedes lo tienen que descargar, yo le voy a dar a abrir Una vez que lo abramos en la parte de aquí arriba donde dice Server IP vamos a ponerla 104.238.130.180 Y en Server Port tienen que poner el 19.132 Esta aplicación la tienen que dejar abierta y bueno le vamos a dar aquí en Watch AD to Star Server Tienen que ver un anuncio, yo lo voy a brincar, listo, ahí ya nos conectó con el servidor Después de ahí obviamente vamos a cerrar lo que es el anuncio, lo cerramos por acá Y como pueden ver aquí en la aplicación, aquí en la aplicación nos tiene que dar ping, ok Este celular lo tienen que dejar así prendido, no lo pueden bloquear Pueden usar más aplicaciones pero no cerrarla mientras ustedes juegan Minecraft En la parte de las consolas como pueden ver ya nos dio la parte de Join to Open Server List Esto es para entrar a servidores externos que no vienen predeterminados en la consola Entonces le vamos a dar ahí en Join y bueno tarda un poquito en cargar Este de aquí lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a conectar a un servidor Y en la parte de aquí arriba tienen que poner la IP del servidor que su amigo les dé Y también les tiene que proporcionar el puerto Van a agregar a la lista de servidores para que se quede en la parte de atrás Y van a dar enviar, eso sería todo ¡Gracias!